En el CLS y en el CLS Shooting Brake provistos de motor M276 y código 804, está disponible de serie la función de planeo. El mencionado código incluye la visualización en el cuadro de instrumentos de la marcha que actualmente se encuentra acoplada y el denominado programa M de corta duración. En dicho programa el conductor selecciona una marcha en la forma ya conocida del programa M estándar, tras lo cual en el cuadro de instrumentos se le mostrará una recomendación de marcha. Se trata de una función que se mantiene activa solo en forma transitoria, ya que al cabo de un cierto tiempo el vehículo pasará al programa de conducción anteriormente seleccionado. Mientras esté activo el programa M de corta duración no es posible usar la función de planeo. Al activarse esta función se deja el cambio libre de fuerza. El motor pasa a ralentí y el vehículo se desplaza sin que la cadena cinemática ejerza su fuerza sobre él. Esto se muestra a través del número de revoluciones en régimen de ralentí y al apagarse el indicador de marcha actual en el cuadro de instrumentos. Como en todos los sistemas, en este también se deben cumplir determinados requisitos. Antes de empezar a planear, se ha de activar el programa de conducción E+. La función de planeo se puede activar en un rango de velocidad que va de los 60 a los 170 km hora. Al circular a menos de 50 y a más de 160 km hora, la función se puede desactivar. Si al encontrarse en el modo E+, el conductor suelta el acelerador, la función de planeo se activará. También lo hará en los modos E o S si en un lapso de dos segundos tras soltar el acelerador se activa el modo E. La función de planeo permite efectuar frenadas leves, pero se desconecta al aumentar la fuerza de frenado que en este caso será incrementada por el freno motor. Asimismo, en pendientes descendentes o ascendentes de más de 6%, o bien en tramos de muchas curvas, la función puede mantenerse inactiva o desactivarse. Otro de los factores que provocan la desactivación de la función de planeo es la activación del Distronic Plus o bien del Tempomat. Otro tanto ocurrirá si el conductor pulsa una de las dos levas del volante, caso en el cual se acoplará una marcha adecuada a la velocidad y a la carga del vehículo. Al salir del modo E Plus, también se desactivará la función de planeo. Por lo demás, el estilo de conducción, que también es detectado por la función de planeo, deberá ser pausado para que la función pueda ejecutarse. Al circular por carretera o autopistas, la función de planeo contribuye pues a una conducción relajada y con reducidos consumos de combustible. Gracias por ver el video.